¿Tuviste algún amigo de la comunidad LGTB que tenga otra identidad de género? Les hablaba a los de mi escuela, pero básicamente siempre les terminaba predicando, y les decía, varias veces me puse a predicarles ahí dentro del salón de Sodoma y Gomorra, del diluvio y que la homosexualidad y esas cosas, ¿no? Y ahora, adulto, no sé, ¿pensaste el daño que le generabas a ese chico metiéndole? Porque claramente es una coerción a la cual vos le estás diciendo que lo que estás haciendo... Lo estoy sometiendo. Claro, como que está mal. Siendo víctima te vuelves victimario también, sí, definitivamente lo he pensado. De hecho, mira, hay una anécdota que te voy a contar. Yo, en las ocasiones en las que he estado en la universidad, estudié economía, fue mi segunda carrera, y estaba todavía siendo cristiano, o sea, le prediqué ahí a una chica que dijo que iba... Nos pasaban a exponer, ¿no?, en una materia, y nos daban a escoger algún tema. Esta chica lesbiana quería hablar acerca de la homosexualidad, entonces yo escuché que iba a hablar de la homosexualidad y dije, ¡eh, tengo que hablar de la palabra del Señor! Y también yo hablé de la homosexualidad, pero desde ese punto de que el ano está hecho para defecar y no para la fricción. La maestra me tuvo que quitar la palabra, y yo insistía, ¡no, es que déjeme terminar mis argumentos! ¡Se acabó la letra de expresión! En ese momento me salió lo Santiago Alarcón, o sea, lo Agustín Laje, dije, ¡no, no, no! Y me acuerdo ahora de eso, y la chica me dijo una cosa. ¿Hay grabación de eso? No, hay grabación de muchas cosas, tengo evidencia de muchas cosas, pero de esa vez en particular no. Yo tengo, se autocrime, le dice, porque es así, pero acá nos reímos, tratamos de encontrarle, digamos, un lado positivo a todo esto, es que uno, yo festejo que hablar con una persona que se haya dado cuenta, y que ahora... De que le estaba cagando, sí. Claro, puedo contar lo que pasó, o sea, y que se encuentran las personas que están captadas, de que están siendo el mismo camino. Sí. No, y me acuerdo de lo que me dijo esa chica cuando terminé mi exposición. Se me acercó y me dijo, no, ves que yo dije que iba a hablar del tema, pero entonces pensé, oye, pero pues este, yo no tengo mucha formación, por ejemplo, en campos de psicología, y así, así, ya sea, no lo voy a poder abordar con propiedad, mejor. Habló de otra cosa, la chica al final ni siquiera tocó su tema, pero yo sí toqué el mío. Y me dijo, brother, al menos, este, pues, infórmate con más propiedad de las cosas, ¿no? Y yo en su momento dije, ah, es que estás en el pecado. Ahora lo veo y digo, mierda, cuánta razón tenías. Y es lo que yo me sentí en el momento. ¿Volviste a hablar con ella? No sé dónde, no sé qué haya sido de ella, es que te voy a decir una cosa. Hay gente de la que no he vuelto a saber. ¿Y seguro que ella se acuerda de vos, eh? ¿Seguro que se acuerda? Sí, 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 definitivamente sí. Gracias.